eliseo robles júnior y nos va a platicar todo de la gatita y no se pierdan buenas noches del viernes va a estar es un estandopero es un chocolate no esos son los perros rochés rica o farry el estado pero la verdad no lo conozco espero que te haya bien ha hecho especiales de el programa no me digas eso y para qué lo invitar se te humilló horrible exactamente yo de hecho yo era estufa no manches ya no eres no este esa amiga hace muchos años ahora soy fan de de ricardo de ricardo sí seguimos jugando señor de ricardo de ricardo farry una historia triste chiste triste está una perra y un perro platicando y de repente el perro se inca y saca un anillo y le hace la perra así y la perra hace guau se impresionó se impresionó la perra guau 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 por eso no nos dan del aire guau el que lo entendió lo entendió porque tienes que explicarle ninja 1 2 guau 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 ¿Cómo pude enamorarme de ti? Yo puedo ir sola. Yo puedo ir sola. Hace que me trabe. Hace que me trabe. Hace que me trabe. Hace que me trabe. ¡Eh! ¿Quién dejó este burro de planchar aquí? ¡No, señor! ¡Ay, qué burro! No vamos a estar hablando. ¡No me seca, hombre! ¡Qué hiriente, Mayito! ¡Qué hiriente! ¿Ya sigues tú? ¿Teniste tu objetivo? Sí. ¿Medio bailaste? Más o menos. ¡Punto! ¡Punto para la duca de él! ¡Falta Chiquen! ¡Venga, Chiquen! ¡Baila, chate otro bailecito! Está llegando puro baile, señor. Es que están tirando mal. ¡Arráncalos, quítalos! No vale el de baile. ¡Arranca bailar a Chiquen, señor! ¡Oye, espérate! ¡Dejen bailar a Chiquen! ¡No! ¡Innecesario que lo quitaras! ¡Qué tripo, ¿no, señor? ¡Así de esos lo arrancó! ¡Ahora van a bailar con un pie! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pasó, Lobo! ¡Qué pasó, Lobo! ¡Lobo, Lobito! ¡Tíralo otra vez! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Es que tíralo bien, hombre! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Ya ves, ahí está! ¡Chiste dramático! ¡Chiste dramático, tragedia! ¡Cuál está mi vida! ¡Cuál está mi vida! ¡Cuál está mi vida! ¡Este era un 14 de agosto! ¡Del 2020! ¡No te había visto! ¡No! ¡Tú bailaste! ¡No te toca historia triste! ¡Le estaba ayudando! ¡Le estaba dando puche! ¿Por qué no querías ayudar a tu chiste? ¡Ah, Dios mío! ¡Venga, chiquen! ¡Te escuchamos! Tiene que ser triste, ¿verdad? ¡Sí, triste! ¡Ay! ¡Este era... ¡Chiste triste! ¡Qué tristeza! ¡Este era... Un perro que se llamaba Pegamento se cayó y se pegó! ¡Oh! ¡Es que... ¡Este ha de ser hermano de ruso! Señor, es que el perro se llamaba Pegamento se cayó y se pegó... ¡No lo expliques! ¡No lo expliques! ¡No lo expliques, guardia! ¡Guardia, no lo expliques! ¡Tienes que girarlo así! ¡Cayó! ¡Venga, Jessy! ¡Tírale! ¡Y... ¡Sí! ¡Otra vez el mismo! ¡Otra vez el mismo! ¡Estoria triste! Ok. Que Cevichek... Cevichek duró un mes solamente. ¡Ah, eso sí es cierto! ¡Toma la onda! ¡Ya me lo ganaron! Señor... ¡No! Usted sabe... ¿Qué le pasa a una caja de cartón? ¿Eh? Si va al gimnasio. Sí. ¿Qué te hiciste en las cejas? ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Microblame. ¿Qué le pasa? Se transforma en una caja fuerte. ¡No! 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 Eso no es... Eso no... Menos tres puntos para el equipo de las luces. ¡Ahí está la respuesta! ¿Una caja de cartón? Si va al gimnasio se hace una caja fuerte. Pero eso no es triste, es al contrario, se pone bien fuerte. ¡Ah! ¡Pues no me sé triste! ¡Échale, échale, Chigaro! ¡A ver! ¡Dale! ¡Pregunta! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Eso de ahí ya! ¡Aferrada! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? ¡Pregunta, señor! ¡No! ¡Se la hacen a él! ¿Quién le quiere preguntar algo? Eso se lo hizo Melisa, pero yo... Siento tú sufriendo. Tú tenías rivalidad con Drago. ¡Ya! ¡Ya se rió! No es cierto, señor. ¿Cómo no? Porque una vez... Porque una vez te agarró con Jessy. ¡Yo tampoco sabía! Martínez. Con Jessy Correa. ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Martínez, señor. La de verde. ¿Así te llamas Martínez? No, no. Jessy Martínez. La de Drago. Correa la que... ¡No! ¡Pregunta! ¿Quién le va a hacer la pregunta? Pues pregúntenle ustedes. A ver, a ver. Yo le voy a preguntar. Ahí va. Sí. Chicano. Barbas, tenga. ¿Te ha gustado más estar este tiempo en Acábatelo que todo el tiempo que estuviste en Des Tardes? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Oh! ¡Excelente! ¡Cinco puntos para los hombres! Si regresas no te van a poder hablar, fíjate. Ok. ¡Venga, güera! ¡Sale, güera! ¡Sale, güera! ¡Dale la lámpara, güera! ¡Dale la lámpara! ¡Dale la lámpara! ¡Les quieras la lámpara! ¡Pregunta! ¡Oh! ¡Pregunta difícil! ¡Pregunta difícil! ¡Vale con los pies! ¡Soy culpable! ¡De qué! ¡No! ¡Es a ti, güera! ¡Es a ti! ¡De qué! ¡De qué! ¡De qué! ¡De qué! ¡A ver! ¡Sí, a ver! ¡Yo le pregunto! ¡Ah, bueno! ¿Realmente te pasaste el rojo ese día cuando ibas en el Bitly y agarraste la camioneta de una empresa que dijiste que no? ¡Es verdad! ¿Ah, ese es el otro carro? ¡Ese fue otro accidente! ¿Pues cuantos carros llevas mi vida? El del Bitly me pegaron, señor. ¿Te pegaron? ¿Pero te pasaste el rojo? ¡Sí! ¡Aaah! No manches Y te pagaron el carro Pero ya borren esto Venga señor, sigue usted Venga, pero gírelo bien Ay, espérense No, otra vez, otra vez Que le salgo de ahí diferente ¡Déjate! ¿Y por qué todos se emocionan? ¿Y por qué todos se emocionan? ¡Santo Dios! Yo nomás seguía todos ¿Quién pasó la pregunta? A ver, una Una sola pregunta Señor, es cierto que Una sola pregunta ¡Esperen, esperen! ¡Hay que hacer el tiempo! Team back, team back, team back Team back, team back ¡Es Susana, Susana, mis amores! ¡Los vamos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por todos, señores! ¡Gracias! ¡Ey, no se pueden agarrar! ¡Ey, no se pueden agarrar! ¡Ey, Susana, mis amores! ¡Estamos sanitizados! ¡Susana, mis amores! Mira, yo digo La del banquilla ¿Por qué les huele los...? ¿Qué, qué, qué? Oye, te huele bien gacho La buchaca, mi amor ¡Qué va rara! Oye, entonces ¿Quién tiene la pregunta Más cruel para Mayito? No, pues Yo quería preguntarle ¿Qué le gusta Si las hamburguesas O las pizzas? ¡No, me está viendo! ¿Sabes qué? Tú, tú pregúntale ¡Tiempo! ¡Se acabó el tiempo! ¡Auxilio! ¡Ya! ¡Ya tenemos la pregunta! ¡Ya tenemos la pregunta! ¡Voy a serio la pregunta! ¡Ahí va la pregunta! ¿Quién la va a hacer? ¡Tú! ¡Es encantada! ¡Va a las patas, señor! ¡Va a las patas! Todo lo que diga Todo lo que diga Se le ocurrió a ella ¡Auxilio, no! ¡Tú le contaste la mano! ¡Es culpa de ella! ¡Sale! ¡Que te valga mal! ¡Mi pregunta es! ¡Que te valga mal! ¡No, ven acá! Te quiero ver aquí a los ojos ¡No corras! ¡Auxilio! ¿Ya se fue? Aquí estoy Mi pregunta es Se la baña el productor Siempre está hablando Y ahorita está callado ¡Y yo aquí! ¡Y yo aquí! La pregunta es Sí ¡Qué gachos todos! Me aventaron al ruido Dice así la pregunta ¡Date, date! ¿Las autoridades para tu seguridad Ah, no, eso es otra cosa ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, gato bodeguero! La fe tiene la opción ideal Para su antojo ¡Ah, no! ¡Quítame lo ponemos! ¡Castillos mexicanos! ¡Riquísimos! ¡Pregunta, pregunta! ¡La pregunta dice así! ¿Te robaste o no El cargador? ¡Ay! Yo dije lo de mi choque Yo dije ¿Para qué suda, señor? ¿Para qué suda? Ok, lo voy a decir No era cargador ¿Qué? Era un cable ¿Se lo robó? ¡Se lo robó, se quisiera! ¡Sí, me lo robé! ¡Pratero! 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 Deberías de fijarse primero ¿Qué es lo que se lleva? ¡Pratero! ¡Pratero! Me robé un Xbox Fue un Five One y fue... Le voy a hacer una pregunta fuerte Si hubiera sido a lo grande ¿O no le va a pagar? ¡Es hombre! ¡Ay! ¡Es hombre! ¿Por verdad? ¿Cómo le va? Mi prueba salió positiva ¡Pum! ¡Punto! ¡Para los hombres! ¡Venga, Marina! ¡Tirando, tirando! ¡Aguas! ¡Luzón! ¡Sombre, mis hijos! ¡Y... ¡Chiste alegre! Pero alegre no los alegres A ver, no son rayos ¡Este... ¡Echale, échale! ¡Échale, échale! ¡Échale que mi hijo chica no! ¡No, no es cierto! ¡Ándale, mi amor! ¡Sale, sale! Estaba el río Bravo y luego se calvó ¡Sí, chiste! ¡Vámonos! ¿Sabes qué, Pelón? ¡Adelante la despedida! ¡Adelante la despedida! ¡Sale, Sobien! ¡Ay, no! ¡Qué bocas son! ¡Ay, no! ¡Qué bocas son! ¡Nos despedimos mañana de Acába, Pelón! ¡Marina! ¡Tómate unas vacaciones de 28 días! ¡Ya no venías mañana! ¡Tómate unas vacaciones de 27 días! Para estudiarte unos chistecitos porque ¡ay, cómo andas mal en eso! ¡Ok! ¡Vámonos con lo siguiente! ¡Chiquen, chiquen, chiquen! ¡Échale, chiquen! ¡Échale! Próbanle que un joven fue asesinado a balazos por varios desconocidos y dos oficiales de la Comunidad de Seguridad Pública de San Pedro Pequepa que han sido por el tren de la época de Juan el accidente se fue en el marido a 5 de octubre de esta casa y se notó el fondo a quien se dan de manera no reciente ¿Y cómo los gorilas? ¡Y cómo los gorilas! Apuere ese bichito Ahorita lo checamos La de María de León, señor que es la única que salgo yo ¡La de Pepo! ¡Pepo! ¡Ahí está! ¡Gando! ¡Viernes! ¡Viernes! ¡Viernes cocoso y con algarabía! ¡Quedan 27 días y nos convertimos en mundo juguete! Y tu punto de reunión es... ¡Acábelo! Por... ¡Canal 6! ¡5 de la tarde! Ya me di cuenta por qué nos vamos, caray. ¿Por qué, señor? Oye, un close-up de la cara de esa mujer. 30 segundos ahí. Todavía lo aguanto. ¿Qué, Esteban? Todavía aguanto el close-up. Ah, baby, yo tus cosas íntimas, yo todavía no... Señor, ¿y el inglés que traen? ¿Por qué me preguntó? El inglés que traen. Nothing really matters. ¿Sí? Vaya inglés, pero bien imaginado. Señores, como tienes programa y bilingüe, ¿cómo no? Nos vemos mañana viernes ya, fin de semana. Esto se acorta. Tenemos ya 28 días. ¡Acávate! Ah, no, ¿27? Ah, no, mañana. Oye, oye. Ya vayó. Espérame tantito. Nos vemos en Aficionados este domingo. Este domingo nos vemos en Aficionados. Faltan 28 días. Ahí va a llegar a la una de las... No, a las 12 del mediodía. Me chacolé. A las 12 del mediodía. Creo que acabatelo también van los domingos, pero no sé. Todavía estamos en los domingos. Ok. Esto es maravilloso porque Dios los bendiga. Acábatelo, es un punto de reacción. ¡Sale, vámonos! ¿Qué te pasó? Acábatelo. Si te gusta, acabatelo. ¿Cómo dice? Mañana, mundo jugante. Acábatelo. 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 Es un punto de reunión. Acábatelo. Mañana, princesita original. Acábatelo. Estoy hablando. ¿De qué estoy? Acábatelo. Acábatelo. De menos gusto hacer todo. Acábatelo. Es un punto de reunión. En esta vida, la original ya le data. Hasta luego, señores. Gracias.